La colección centiterna de Dios del Cielo de sus creaciones Vane Estrada, la voz líder de la agrupación Vane y la Zarapa fue invitada de especial como jurado del Festival Nacional de la Cumbia José Benito Barros Palomino, realizado recientemente en el Banco Magdalena Una experiencia inolvidable que muestra la calidad musical de su trayectoria y el reconocimiento que ha logrado con su talento Es maravilloso en donde uno ve realmente el impacto que tiene la cultura y esa expresión de la cumbia en niños, en jóvenes y en adultos Como es todo un pueblo, es el Banco Magdalena y muchos municipios que están alrededor abocados en este festival que es el festival que inició hace 40 años el maestro José Benito Barros Palomino nuestro gran compositor colombiano de La Piragua y de otras obras muy importantes para el país y a nivel internacional que son reconocidas Este escenario es un escenario realmente que vale la pena estar Su experiencia a nivel musical le ha permitido ser parte de este selecto jurado Vane junto a personalidades de la música tradicional como Edgar Rey, famoso por su trabajo como investigador y escritor de temas culturales escogieron al ganador de este concurso en la categoría de canción inédita Una experiencia que sin lugar a dudas a esta barranqueña le gustaría repetir y que deseamos sea una oportunidad más para mostrar su talento y lograr que más coterráneos puedan seguir creciendo y trascendiendo a nivel artístico